Música Oiga, está divino como me gusta ¿Y qué es lo que más le gusta? Que tiene plata Y lo dice de frente, usted dice las muelas Pero en las muelas No, no invente que usted sabe que tiene 100 millones de dólares guardadito ahí como costura Y lo ha dicho y eso es lo que me gusta Bienvenido, gracias por estar acá, por favor Muchas gracias No, a usted, lo aman, lo aman acá, no sabía ¿Qué siento? Pues si quiere o si aguanta parado, pero Ya hay una edad donde no se puede estar de pie tanto tiempo Y creo que es tu edad Pero bueno No, es divino ¿Qué se toma? ¿Se toma un macalan? Un whiskycito Usted sí sabe lo que es un macalan No como Federico Gutiérrez, el alcalde de Medellín Que lo lleve a Bueno, yo amo a Fico y todo Y es un bacán Pero regálame una guardientico Y yo no se añero Usted sí va pidiendo un macalan Gente de plata Espere que la cague Porque en el de plástico no se lo voy a dar Se lo voy a dar en este vídeo Míreme la belleza Es para el tabaco La gente se ríe y no conoce esos vasos Gracias Gracias a usted Salud Esta es de esas entrevistas que no toca leer al invitado Porque pues uno ya sabe cómo es el invitado Porque como dice las cosas un poquito de frente Espero que cada cosa que diga no le dé por darme una cachetada Porque yo le devuelvo huevos a mi sí Me vale huevo y lo siento allá mal palido Pero sé que no ¿Cómo va todo? ¿Qué ha pasado? Empecemos por conocernos Por armar esta relación Porque sé que tienes plata Y por hablar un poco nosotros ¿Cómo va la vida? Sé que estás trasnochando Me acuesto a las 7 Y hay veces a las 4 de la tarde 4.30 Y se pega unas miadas a las 11 de la noche No, me estaba contando en el camerino Que una miada de caballo Que saca espuma y toca hacer gárgaras y todo ¿Cierto? Sí Cierto Pero por aquello o por las huevas Porque algo Por ambas No Si ve que sí es trago Delicioso A ver si cree que es un jugo de manzana y no Pues un mox Oígame Rodolfo Rodolfo Era Rodolfo Un reno Que tenía una nariz Una nariz Roja Como una mora Va a meter una peda con el alcalde de Bucaramanga Y lo va a llevar trastabillado de la perra A las 4 ¿Listo? Oiga, bueno Se levanta todos los días a las 4 de la mañana 4 y 4 4 y 4 4 y 4 Qué pena, me equivoqué Porque es un huevón dando mal las cifras ¿No? ¿Por qué? ¿Desde hace cuánto? Últimos 15 años ¿Sí? Sí Por todos los negocios que tiene O porque realmente no puede dormir porque la ha cagado O duerme tranquilo La he cagado desde chiquito Yo también la cago Pero aquí en la alcaldía estamos corrigiendo Todas las cagadas que hicieron nuestros politiqueros No había dormido de solo oírlo empezar a decir De pausa, eso sí fue Ay, me emociona Pues pucha, yo porque usted tiene plata donde no tuviera Lo compro igual que a los pastuzos Y me lo llevo para la casa y lo pongo ahí Y cuando alguien me dé rabia y lo quiera sacar Putéelo Se larga de aquí De hecho, le quiero decir que tiene un aire No es la cara, pero sí el peluquín Podemos hacer la entrevista así ¿Por qué decide lanzarse a la alcaldía A hacer política teniendo el billete que tiene Y pudiendo estar fresco en su casa Levantándose a las 4 y cuarto Sin tener que ir a hacer ni mierda A la constructora y volver y mandar a los esclavos a que sigan haciendo las mismas maricadas Pero se tiene que ir a darle la jeta al senador, al otro, al bombero No era al concejal Al concejal, al doncito ese Eso, al manteco ese Que yo lo veo también y lo casco, huevón Veo este micrófono y vea Por Detroit Por Detroit y Chicago O por Illinois, donde le quepa Ya le veo esos ojitos, me está amando por todo lo que estoy diciendo ¿Por qué? Bueno Yo le quiero comentar y aprovechar aquí a todo este magnífico público No empecemos a la moneda de hacer política Resulta Que yo lo pasaba hablando mierda en el café Todos los días hablando paja Con los amigos y algunos politiqueros Algunos compañeros míos como Horacio Serpa Y todo, critiquen, critiquen que son ladrones, atracadores Y putas, que mamá, que traicionan el interés colectivo Y entonces resolvimos pasar de la crítica a la acción Y armamos un cuento Y ese cuento se basaba No en hacer la política como ellos tradicionalmente la hacen Que es que con la plata que les roban a todos los que estamos aquí A ustedes los han robado Varias veces, siempre Toda la vida y ahí están riendo Es que el pueblo es muy marica, de verdad ¿Usted por qué se puso a denunciarlos? Ahora, si usted me llega a Bogotá, lo capo, weón Que me descubre unos negocios torcidos que hacemos Y entonces, me comentabas Y entonces Armamos un cuento Pero totalmente diferente a lo que hace la politiquería Cuando hablan de Armamos Que es que con la plata que le roban a la gente ¿Cómo? No, 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 pues Y yo hablar, pero pues Donde lo interrumpa me da la gente también Entonces Mejor me quedo callado, ¿no? Entonces, se roban la plata Meten el 70% en el bolsillo de ellos Y dejan el 30% para comprar votos Con esos votos Compran tejas, ladrillos, cemento, tamal, lechona Y entregan también plata Ahora, esos ladrillos y todas esas tejas Son plata robada Deben ser tuyas, pero pues No De tus ladrilleras y tus constructoras O sea, el negocio es redondo Tampoco se haga el marica, pues Muchas gracias Los dejo con él Me va a dar en la jeta esta hija puta Ahumada Tráigase a Castillo y levantamos a este mano Bueno, y entonces Bueno Jamás olvidarás esta entrevista Y empezamos a trabajar Hay varias maneras de ganar la alcaldía Dos maneras nomás Una, comprar la alcaldía Perfecto Y uno con plata Y si compro la alcaldía Pues me tengo que robar la alcaldía Para reembolsarme la plata Y tener una expectativa de utilidad Y la otra es generar una emoción Una esperanza Y por esa nos fuimos ¿Cuánto duró la campaña? Tal vez aquí gente Ni sabe cuánto fue el esfuerzo Que tuve que hacer Psicológico y físico Y en 32 meses Nosotros arrancamos En junio 16 del 2013 Lucho no llevaba Sino 15 meses en la alcaldía Luchito Luchito Que no luchas por ni mierda No lucho por nada Pero bueno y sigamos Y se basaba Era en unos conversatorios ciudadanos Que los hacíamos en mi casa Porque era totalmente contrario A lo que hacía la politiquería Que es abrir sedes Poner vallas Poner pasacalles Orquesta Luces Cámara Acción Y gasten plata De la misma Que le roban a los ciudadanos Y uno teniendo una casa Con eso Con estadio Con casas Con marcas Salones comunales Para dos mil personas Pues la hacemos ahí Porque nos sale gratis Es que no es huevón No es huevón Bueno Y empezamos a trabajar El 16 de marzo del 2013 Invitábamos Yo invité A las primeras 15 personas De las cuales La composición socioeconómica Eran 10 De estratos 1, 2, 3 O sea usted allá No cabía No, gracias a Dios No cabía Los quemo vivos a todos No cabía Por favor Que le hacían Y Estratos 4, 5 y 6 5 personas Para completar 15 Primer Primer conversatorio 15 personas Que yo invité ¿Y usted estaba en cuál? Estratos 4, 5 y 6 No Yo estaba En el estrato Más bajo En el 1 Claro Con una fortuna De 100 millones de dólares Y se hizo Ahí al lado del otro El pobre Tan huevona A decirle Tengo más que tú Y entonces Arrancamos a trabajar ¿Y qué contábamos? ¿Qué hace la politiquería Y qué proponemos hacer? Eso era todo el misterio Pero en el fondo En el fondo En esa campaña Dijimos que era la lógica La ética Y la estética Los politiqueros Decían que nadie Entendía nada Que nadie sabía Que eso que era La lógica Ni la ética Ni la estética Nada Ahora me critican ¿Por qué me critican? Porque los enfrento Con vocabulario Peor que el suyo O sea Que si yo me acerco A alguien Y lo trato así ¿Gano? ¿Seguro? Yo llego Veamos al parío A los miembros Manco Ese me chupapete Chupaplata Chucanucas Caldorea Con los ganufla Y fue puta Se va para la mierda ¿Oye? Y quedo Parío su marido Que lo tiene dolorido Y tanto metérselo A su tío Por detrás del oído Esa se la enseño ahí Y entonces Si va a seguir Haciendo campaña Marica Ya va a acabar Dejen la hueonada ¿Por qué los tratamos así? Porque no merecen Otro trato Una persona Que se robe El patrimonio De los mismos Que lo eligen Es un hijo de puta Y esa persona Soy yo Yo me robo Lo que haya Le quiero decir Rudolf A mí sí me vale Verga Porque Usted se imagina La misma casa Con todos esos pobres ¿Sí se imaginan Con ellos? Que si sí se imagina Con ellos Es que no oye a nadie Bueno Aquí es donde Entra el Alzheimer No mentira Entonces En la alcaldía Y viendo En la alcaldía Tratar todos esos Ladrones Atracadores Hijoeputas Sinvergüenzas Mentirosos Falsos Que traicionan Si usted los trata bien Entonces ellos piensan Que yo tengo debilidad Entonces toca tratarlos Como se merecen Y eso Me lo critican Pero Si miramos El contexto Pero si miramos El contexto Pero si miramos El contexto Es que Me empecé a leer El libro De Marbel Que está Del putas Dice La vida No es un collar De perlas Está interesante No Sigue Porque es tu show Por lo visto Más marica Yo invitarlo De verdad Pero si miramos Fue peor Que la entrevista Julio Correal Que repetía Y repetía Pero él era Porque se había Metido Tres Varetos Después Una de Macallan ¿Tú qué estás Consumiendo Para estar Bueno sigamos Hablando Y entonces Todos esos Hijueputas Ibanse en eso Pero lo cierto Es que no se ha muerto La politiquería Ni los ladrones Ni los atracadores Que representan La junta directiva La ciudadanía En la junta directiva Y el consejo Que es el consejo Pero Los tenemos Bien arrinconados Y aprovecho Y aprovecho Aprovechemos esta mierda Y aprovecho Para el próximo 27 de octubre Mire así Con una X Sacamos Todos esos atracadores Para la casa Y ponemos Una junta directiva Que realmente Represente Los intereses De la comunidad Esta entrevista Sale el otro año No, no Eso viene a mí Ya No, ahí si me tendrías Que dar una plata Y yo la saco Pero como usted Quiere acabar con nosotros Entonces coma mierda Ahí te jodo A ver ¿Qué va a hacer ahora? Bueno Le voy a sacar Esta entrevista antes ¿Vale? Compromiso mío Cerrado ese negocio Ola ¿Y por qué no le pregunta Aquí a toda esta audiencia Tan selecta Que usted tiene ¿Cómo les ha parecido La acción Que hemos hecho Para arrinconar Toda la politiquería? Se nos fue Para la mierda El show Si quieres Lo que hacemos Es Te pongo una tril Y empiezas a hablar Empezamos a mostrar Las obras Si quieres Bueno Oiga Rudolf No Muy bien Muy bien Mire Es el segundo alcalde Que entrevisto En vivo Porque Pues es Al que la gente quiere Pues El 70% Está muy bien Un poquito más Si hay un 30 No 72% Ah bueno Por eso 72% Tampoco exageremos Que hay gente Que me dice Usted va a entrevistar A ese hijueputa Pero era Amigo del concejal ¿Si me entiendes? Es 75% ¿Si me entiendes? Ahora Yo normalmente Tengo otro programa Que se llama El boletín del gomelo Que es donde entrevisto A los políticos Solamente Tratamos temas De políticos Hoy lo invité Precisamente En The One Piece Live Show Porque usted va más allá De la política Usted se ha vuelto Una figura Importante En el país Tan importante Que hay mucha gente Que quiere que usted Sea el próximo Presidente de Colombia Y no lo voy a dejar Porque o es O Uribito Que lo tenemos Allá en las caballeritas En Bogotá O es Paloma Valencia Pero tú no No te voy a dejar A no ser que te vengas Para el lado Del centro Democrático Vamos a ver ¿Se pasa Para el centro Democrático? No Me puta Celebremos esta mierda Dígame una vez Y le abro más macalas No ¿Qué va a hacer También la política Ahí en el jardín De su casa Para la presidencia? Le vamos a aplicar La misma teoría De la alcaldía Pipitoria No pipitoria Pipitoria Todo eso Todo eso Se puede hacer Porque mire Por mamar gallo Me puse a averiguar ¿Cuánto vale El financiamiento Para la campaña Presidencial? ¿En serio que lo hice? Claro Hay que abrir 32 sedes Porque hay 32 departamentos Apartamentos Hermano Es mejor Que dejemos De beber La constructora Te tiene jodido 72 apartamentos Póngale cuidado 32 departamentos Donde hicimos Un presupuesto Para ponerle A cada uno En arriendos Luz La operación Lo que vale Toda 32 sedes Valen 100 mil millones De pesos Escuchen Oigan bien Para hacer Una correría Porque hay que ir A tres pueblos Mínimo En la campaña Y son Mil municipios Hay que ir Tres mil viajes Hay que conseguir Un avión alquilado O el tuyo No tengo Ay hágase el marica Me lo ha prestado Entonces toca Pagar 1500 dólares Hora de vuelo Manu Un stand-by mensual De 50 millones No pero No pero En una avioneta Por eso Una avionetica Una avionetica Pero no Bueno Un turbo Élice Sí, sí, sí Un turbojet Vea que sabe Y el resto Hay que tener plata Para cámaras Acción Carlos Vives Maluma Llevar conciertos Toda mierda Y eso se gastan Otros 50 mil Escuchen esto Oigan bien Los próximos candidatos A la presidencia Alguien va a salir Cagado la perra Yo no le quiero ayudar Ahora me hará Las 11 y media Bueno Venga Saquemos la espuma Esa agua Escuchen Los próximos candidatos A la presidencia De la república Que aparezca Con financiación Que eso es lo que se gasta Dicen que 30, 40 mil Mentiras Porque hay unos aportantes Por ejemplo El grupo RCN No da plata Pero da pauta Caracol Televisión No da plata Da pauta La televisión Vale a 20 millones El minuto Escuchen Escuchen 20 millones El minuto Juan Pinto González 50 millones El minuto Lo que le va a pagar Por la campaña Que está haciendo Hombre Se te va a ir Muy hondo Pero sigue Continúa Que eso es plata Entonces Quiere decir Que el próximo Presidente De la república Como casi todos Los que han estado Se vuelven Es sirvientes De los que financian La campaña Y por eso Es que esto no cambia Porque los que Financian No quiere que cambie Porque lesiona Los intereses Monopólicos O lipopólicos De los que dan La plata Para que todo Siga igual Lipopólicos Es Una liposucción Entonces por eso Entonces por eso Porque están bien gordos Es que vamos a hacerles Si decidimos Eso De que depende De que le jalemos A la presidencia De cuantos votos Vamos a sacar Ahorita El 27 de octubre Si la gente vota Por los que los han robado Históricamente Pues entonces No tendría sentido Quiere decir Que toda La filosofía Quiere que Andela Quiere decir Que toda La Este huevón No acaba Quiere decir Que todo El esfuerzo Que hizo La comunidad Y el que Físico Psicológico Que hice Se perdió Y la gente Quiere regresar Al pasado Y que lo sigan Robando Si nos metemos En eso Vamos a hacer La mismo Recorrido Que hicimos Para la alcaldía No nos Provemos Aquí De Bucaramanga Y sin plata Emociones Y eso No necesita Que el presidente De la república Sepa mucho El norte Del presidente De la república Lo único Que tiene que hacer Es hacer Cumplir esto No robar No mentir No traicionar Si eso Se cumple La plata Sobre en Colombia Me avisa Cuando quiera Es que yo estoy Que me duermo Mamera dormir Con usted Si habla Tanto No El durmió hace rato La plata ¿Cómo? ¿Cómo? Dame dos segundos Ya transmito Tu mensaje ¿Por qué votamos A la alcaldía? Así gritó Yo estoy imitando A la garra De allá atrás Eso ustedes saben ¿Pero por quién? ¿Por quién? No puede decir Si usted A ver A ver A ver Vamos Ahora sí Hablar Porque usted Es de los que Perdón Usted es de los que Dice las cosas De frente Y me acaba de decir Que no puede decir No ¿Por qué no puede decir? Porque eso es un delito Perfecto Aquí en Colombia Imaginen que el político No puede hablar de política Entonces todo el mundo Es solapado Todo el mundo Es por debajo de la mesa Manipulando Entregando contratos Metiendo gente Haciendo de todo Para elegir el candidato De la preferencia El gobernador Del alcalde Pero ¿Sabe? ¿Para qué quieren un sucesor? Para que no les tape Los robos que hicieron Eso es lo que hacen Pregunta Rudolf A ver Si puedo hacer Mi trabajo Que igual no es mi trabajo Pero igual es huevo ¿No te has beneficiado Con tus empresas Siendo alcalde? No Yo ya estoy por encima El bien y el mal Mientras que estuve De alcalde Pero usted no cogió Y aprovechó Digamos Yo estoy hablando Así a la ligera Porque pues hay que aprovechar El momento Dijo Ya soy alcalde Yo aprovecho Tengo la constructora Meto aquí Meto allá Cojo terreno aquí Cojo terreno allá No compré Ni un metro Aquí Mientras que estuve De alcalde ¿Y allá? Tampoco Pero se puso nervioso Porque agarró El whisky No vale huevos Y sacó Unos campesinos De sus tierras Eso lo hace Todo el mundo Yo lo he hecho Mi partido Lo hace Es normal Yo ya tengo Y yo estoy haciendo Centros comerciales Por todo el país No Yo ya Yo ya no soplo Ah no Pero se mete Unas mialdas Hijueputa No pero de verdad Bueno lo felicito Por Por frentear a la gente Pero tiene que ser Así de esa manera Con el hijueputazo Eso lo digo yo Que yo soy así Soy incorrecto No entiende De otra manera Ok Son unas ratas Ratotas Es una fara Ahí ya con cédula Y bastón Duros de matar Ah o sea Si hay que matarlos Duros de matar Hay que matarlos Los tenemos replegados Faltan la estocada final ¿Y hay que matarlos? Políticamente Hay que acabarlos Desaparecerlos Del planeta Tierra Bueno Hay gente Que ha desaparecido Del planeta Tierra A muchos otros Me incluyo Y bueno Bueno ¿Por qué llegar a la presidencia? Tiene 74 años ¿Sabe qué hacemos Con la casa de Nariño? Un museo De arte contemporáneo Arte moderno Gracias Y arte De los artistas Más destacados De Colombia Y sobre todo De Bucaramanga Convertimos en una galería De arte El presidente Tiene que vivir Como vive la mayoría La media De los colombianos Todo ese boato Hay que acabarlo Yo les quiero comentar esto No pero que sea corto Por favor Que el tiempo cuesta Espere tantico Cuando yo estudié En la universidad Nacional En el 65 ¿Usted estudió allá? Claro Yo si decía Algo raro Tiene que tener Teniendo plata Pero de la pública No marica De verdad Y entonces Usted me dijo Que cortó Estudié Y yo tuve La oportunidad De formarme Con Yo diría Que muchos De los profesores Que yo tuve Eran los mejores Del mundo Yo fui alumno De Marta Traba Yo si sabía Que algo se fumaba Marta Traba Como un puta Soy yo De Abelardo Forero Benavides El si no consume De Ramón De Subiría Yo no sé Si aquí hay gente Que se acuerde Que se corrió Un edificio Cuando vino El Papa Pablo VI Se corrió El edificio En la calle 19 Con Caracas Se corrió Un edificio El Cudecón Era profesor mío Todo eso se perdió Por varias razones Primero Esos profesores Importados Cobran 15 mil dólares Mensuales de sueldo Pero entonces No hay plata Para ellos Segundo Los que quieran Estudiar ahora Les toca Y dicen Para el ICT Lo que hay que acabar En Colombia Es con el robo El atraco La traición La miseria Los empujones Las espinas Que ponen Para que toda Esa gente Que le puede Prestar Grande servicio A Colombia No llegue Y usted ve Que los puestos Grandes Los cogen Los hijos De los parlamentarios A ustedes No les toca nada Salud Oiga Roald Hablemos De algo Más ameno ¿Cómo fue Tu infancia? Tengo entendido Que su papá Si déjeme Decir algo Tengo entendido Que su papá Quería que usted Fuera obrero Y su mamá Cogió y dijo Las huevas Yo lo mando Para la nacional Que estudie Ingeniería civil Pues madre Porque al mal Le gustan Los puentes Acá ¿Ha hecho Alguno? No Yo me he dedicado Más que todo A hacer vivienda Ok Los pobres Me volvieron rico Esa es la verdad Porque pobres Hay muchos Y si se les vende Productos De cierta calidad Con financiación Adecuada Pues usted Vende muchos Y le gana A cada uno Un poquito Pero esa sumatoria De poquitos Lo vuelve A usted Multimillonario Es como yo Sí porque Además Si su papá Quería que fuera Obrero Pues usted Era bien pobre ¿No? Sí Nos tocaba Éramos Digamos En pie de cuesta De estrato Digamos Que los ricos Del dos Estrato Dos Los más acomodaditos No llegábamos Al tres Ok Yo me puse Calzoncillos Después de la primera Ya cuando me iba a graduar De bachillerato Yo no me puse Calzoncillos No sea cochino No Con razón Esas medadas Que se pega A hueva A las huevas Le colgaron Casi media vida Entonces Se fueron agrandando Se fueron agrandando Aloja una cantidad De líquido Que sale Hoy en día Y hace espuma Y se convierte En champaña Porque también La vende Yo siempre quise Ingeniero civil Porque me causaba Curiosidad De que el edificio No se cayera El puente Y esa curiosidad La tenía Desde chiquito Claro Viviendo en una casa De estrato dos No pero no estudia aquí No me va a tocar Empezar a pelear Para poder hablar No Déjeme hablar Le odio en la cara Marica Y ahora se viste Divinamente Claro Usted no sabía Cómo se tenían En esos edificios Porque en un estrato dos Siempre se ven Esos edificios Hacia punto de caer Usted le causaba Curiosidad Y aquí no había Ingeniería civil Igual le huevo Lo que estoy diciendo En el año 65 ¿Cómo están sus hijos? Grandotes Tengo cuatro Sí Una camada Es que La gente pobre Es pobre Usted se volvió Millonario De la noche a la mañana Y todo Pero pues tira Como pobre Ni si Que tiene cuatro Y los que no ha Reconocido ¿No? Datos de otros municipios De otros municipios Ni uno Por fuera Ni uno por fuera Todo por dentro Por fuera Es imposible Tener a los cuatro Y La hija Mi hija Secuestrada Por las FARC Sí Me enteré Por las FARC Y Llevamos Dieciséis años En búsqueda Y no ha aparecido Ya Estamos haciendo El trámite De desaparecida Mi papá Antes de secuestrar A mi hijo También lo secuestraron La FARC Lo sacaron En piecuesta De la cama Como a las siete De la noche Se lo llevaron Para el cerro La Aurora Yendo por la carretera Barranca Antes del puente Se llamó Su mano derecha Allá hay un cerro Que se llama Cerro La Aurora Y si sabían tanto ¿Por qué no evitar? No Pero les quiero Compartir esto A mi me tocó Negociar El secuestro Me pidieron Dos millones De dólares Y tiene cien ¿No los dio? Jarek Eso es como Quitarle un dulce A un niño Y Y usted dijo Ni por el puta Ni por el hijo de puta Yo no negocio Para no alargarles El cuento Duramos Te agradezco Ciento 135 días negociando y adivinen cuántos los haqué 50 millones pero era mucha plata mucha plata yo tenía por allá unas casitas que estaba haciendo en Girón que se llamaba se llama Arenales yo las vendía 4 millones o sea me tocó dar 12 casas esos higueputas de la FAP ¿qué piensa de los alcaldes que se están lanzando no acá sino en Bogotá Claudia López está Miguel Uribe Miguel está Holman Morris el hombre de pasillo Carlos Fernando Galán Galán y estoy yo punteando las encuestas con un 55% si ya vi la encuesta si ya la vi lo felicito muchas gracias yo si doy tamales aliste el culo aliste el culo yo nadie lo sabe pero me voy a retirar no si de verdad esto es nuevo nadie lo sabe me voy a retirar en octubre le voy a entregar todos mis votos a Miguel Uribe los vende si hay una platica y la que él ha invertido ha invertido más de 300 mil millones de pesos en campaña es que tenemos plata ¿por qué el odio hacia los bomberos gorditos? porque son gorditos y usted pues en los huesos me imagino que está pero no es bombero es que ¿qué fue lo que pasó? usted pronto lo vio y vio a ese gordo y dijo me sacan a esta hijueputa de acá ese maldito lechón que se vaya para pie de cuesta es que es totalmente imposible tener una institución como bomberos que todos los que están aquí pagan una sobretasa bomberil cuando pagan el predial para sostener un cuerpo de bomberos que no cumple con la despedicación un hijo de puta pensé que iba a hablar de un cuerpo de bomberos un berraco de 120 kilos ¿cómo se sube a una escalera? es imposible entonces entonces yo yo de frente porque me gusta decir la verdad ¿cómo le voy a decir a un hipopótamo eso? pero usted viene siendo el hipopótamo bebé se fastidiaron pero al final me dieron la razón cuando el altercado con Claros con el consejero de Claros seré tan huevón y tan ingenuo que yo lo dejé entrar con luces cámara acción al despacho con luces cámara y acción claro porque me iba a grabar nunca me dijo pero yo no le veo ningún problema que él vaya y grabe y haga lo que quiera porque yo no tengo nada que ocultar y ese día el altercado del pingüese la gente él creía me demandaron en la procura y le hicieron me pusieron abogados para que me suspendieran póngale cuidado no todos estamos así y ese ese loquito se le devolvió la torta porque la gente se solidarizó fue conmigo y me dicen hola que nos gobierna y yo le digo y se me y tengo 124 demandas ah que delicia cuando quiera le ayudo con velar de las friella que es íntimo mía tomamos bacala los dos allá en Miami y con silvestre Angol bueno acá dice que paga de impuestos casi 5 mil millones 7 mil ah ya subió claro claro está de alcalde compró otras cositas mil doscientos en prediales que pasa puta no 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 super normal para ti no está mamado que vamos a hacer con el tema de la diana porque es que no son los ahora son los que lo acompañan a uno hasta el fin y siempre lo van a estar acompañando cosa que agradezco si uno se muere igual van a estar con la familia de uno lo importante lo grave de la diana no es que le cobre sino que el recaudo se ve a la tesorería general de la nación la tesorería le gira a los ordenadores de gasto público y se roban la mitad de la plata eso es lo grave de Colombia no es pagar y estoy de acuerdo el que tenga más tiene que pagar más es la filosofía de los impuestos pero no se ve no se ve no se ve no se ve y oiganme muy bien póngale cuidado porque ahora voy a hablar yo coma mierda no me joda más estoy mamado de pagar impuestos huevón y que esa mierda no se vea bueno me vale huevo que no se vea pero bueno vamos al tema no solo de impuestos sino también al deporte no solo aquí sino en Colombia porque en Coldeportes el estado le gira más de 600 mil millones de pesos a Coldeportes y a las 64 federaciones que cada cual tiene su presidente en cada una de las federaciones pero ninguno de los deportistas puede viajar solo los ¿qué? ¿es alguien de la pública que está hablando acá? y se la tumban de algunos lados y no pueden viajar ¿qué hacer con el tema del deporte en el país? porque solo el fútbol es el que tiene más de ganar quítale el mando a la politiquería que compra votos y nos regala abandono desolación y ruina por eso es que yo los invito a entrar en la lógica de la ética que pone la estética al servicio de la gente más bien tenía un culo pero lo aplauden y el que estaba gritando ¿por qué no prendemos la luz y el que acaba de gritar pues que se manifieste porque la idea es que pueda hablar el pueblo también prendamos la luz a ver que es la huevonada el que grita ¿dónde estás mi pequeño saltamontes? levántate de tu silla y anda ah es que estás en la última silla mejor no te levantes mejor no te levantes antes entraste huevo si eso se ve con las de hockey acuático que tuvieron que vender empanadas chévere tu apunte ahí yo no estoy diciendo que esa plata no vaya con deportes porque va con deportes pero ciertas federaciones se la roba ah quedate callado mejor muchas gracias en tu cara malparido me tocó marica me tocó salir a mí a ofrecer la plata para que la niña pudiera viajar y si no sale el presidente con deportes y se manifiesta y dice yo pongo esa plata me toca dar culo por eso lo decía porque hay unos que abusan en ciertas federaciones o me va a decir el señor atrás en la última fila que las niñas de fútbol femenino recibieron mucho apoyo en el momento en que ellas empezaron a denunciar los abusos que había dentro ¿no? por los entrenadores por los mismos de la federación y se armó el escándalo que se armó ahí si apareció Martica no pero eso viene viejo ¿ustedes se acuerdan del loco Bermúdez? ¿era un loco ese Bermúdez? ¿no se acuerdan? el loco Bermúdez que era la federación de ciclismo el loco no sé el nombre ese forzó una china aquí de Bucaramanga lo votaron el presidente con la gravedad de lo que hizo lo votó como un perro pero menos mal que la china tuvo el valor y las calzones y las nahuas de denunciarlo o si no sigue ahí eso es lo que hace la politiquería pero todo divino porque no es con mi hija pero el día que me toquen a mi hija entonces si reacciono tenemos que reaccionar desde ya independientemente que le toquen o no le toquen a los parientes de la víctima todo eso es lo que hace la politiquería si esa es una vecina que uno no conoce vale huevo ah como pues como siempre pasa que al de al lado vale huevo por eso porque no actuamos con solidaridad de cuerpo como es posible que nosotros cuando vemos una acción totalmente salida de todas las casillas que hace la politiquería nosotros no reaccionemos nosotros estamos en un restaurante vemos los que nos roban y nos quedamos callados toca con el tenedor tata para que salga el restaurante como así nos roba de frente los impuestos de nosotros para mejorar a la gente que gana menos como usted dice a la gente más pobre y nosotros aplaudimos todo eso hasta donde ha llegado la degeneración de la opinión eso eso es lo que tenemos que nosotros derrotar para hablar dos segundos y pues bueno deme otro claro que sí otro macal pero por favor nos vamos a poner las putas hermano a sacar la espuma al agua allá del baño y a sacudir esa chisa me parece maravilloso listo está buenísimo el macalas le gustó muy bueno y seco mejor sí es un single mouth no esas mierdas que se ponen a inventar que es que bucanas la gente no es que el whisky es seco es que all power sí no seco así como debe ser sí oiga rudolfsiviris ah ya me cae bien yo estoy descansando yo estoy descansando en la alcaldía quien dijo que yo estoy mamado no pues si se acuesta a las 4 de la tarde pues si está descansando en la alcaldía eso sí es feliz mucho no no siente que en algún momento le puede dar un infarto de joder tanto yo no nací para ser eterno no afortunadamente hola imagínese esta logra en otros 100 años oiganme muy bien póngale atención el señor de atrás que está jodiendo disfruta de su familia en algún momento sí plenamente cada uno en sus quehaceres en su posición mental frente a la vida porque es que yo no le puedo pretender que los hijos hagan lo que yo hago eso es absurdo yo le puedo dar ese ejemplo ya tiene cédula yo lo eduqué de pronto las mejores universidades de Europa o de los Estados Unidos porque las de Colombia son una mierda no no para no quitarle el cupo aquí a uno ahí si se le cayó todo el discurso como mandar a toda esa gente que es pobre y que quisiera estudiar en Europa pero no puede si puede como mire hoy ya lo está haciendo hoy yo no sé si sabe hace media hora nadie sabe hoy hoy a las 5 de la tarde 2 de la tarde le pueden preguntar por ahí a Laurita si está el mejor IFE de Colombia es de Bucaramanga el mejor IFE es de Colombia ¿sabe qué hicimos? que uno se podía lo hizo el que le dije le dije le dije al papá y la mamá y al muchacho escojo una universidad cualquiera del mundo que yo le consiga una beca 10 semestres con alimentación con la planchadito de ropa con lavado con transporte y un tiquete para que en verano se venga si está en Europa aquí en agosto y se está un mes con el papá y la mamá y se regrese adivinen cuánto costó eso a ustedes les costó 400 millones una beca 10 semestres un muchacho hoy le di el cheque hoy le di el cheque usted no ustedes 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 huevones y no lo conocen que le notan está ya rumbeando en Europa ya está metiendo pepas en España dicen que se roban 50 millones de pesos cada año si traducimos eso en becas de 400 millones de pesos se van 10 se van 100 mil estudiantes a estudiar Europa deteniendo la corrupción de en seco de una plata ahí es que tiene que relajar porque yo digo no quiero ser el programa donde y murió de un infarto relaje relaje tome su whisky disfrute la vida vamos a relajarnos tiene el peinadito de Hitler también un poco oiga alcalde Rodolfo el pelo es pintado me he hecho jena jena ah bueno peor entonces yo vi el triple edad de lo que usted tiene siento mucho ah bueno le iba a decir porque es tan huevón de donar su sueldo porque yo no necesito el sueldo ya me lo ha pagado la ciudadanía ah si claro todo lo que tengo se lo debo es a todos los que han tenido el placer de disfrutar mis productos mis acabados entonces si ya me pagaron el sueldo porque yo no cojo los 15 millones y los aplicamos a diferentes programas son solo 15 que se ganan es 15 oh marica si me lo gasto yo en una noche ah pero por razón se lo da uno cualquier huevón ahí va agarre va aquí no a la tienda compres un helado no lo tenemos atomizado por ejemplo tenemos 50 kilos del alcalde que reciben 200 mil pesitos al menos para que paguen el bus ahí se van 10 millones y el resto en diferentes programas porque en la alcaldía a veces por 100 pesos se paraliza la obra entonces tenemos la platica para eso hola pero esto está muy bueno y más bueno si es gratis sacamos otra botella porque yo siento que esto va para la una los que quieran ir arrancando porque el como es que se llama el medio de transporte de acá metro mierda el metro y por qué por qué es metro mierda es una mierda lo diseñaron los politiqueros el resultado es ese amarraron todos los contratos con jueces y usted no pudo mejorarlo en este tiempo no se puede porque para poder mejorar hay que intervenir los contratos y para intervenir los contratos toca con el juez y mientras que el juez decide toca parar en metrolínea entonces cogimos el menos peor de los males que seguir con el metro mierda y de pronto hacer un metro acá no aguanta y la plata la plata no es de caucho la plata es real toca producirla puteando hace que lo amen a uno ¿no? yo al igual que usted también soy tetramillonario ahora yo no soy huevón de donar mi sueldo para que otro marica venga y me quita la plata después de llegar de Europa no las huevas olvídese y termine gritando como el de allá no 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 tenemos un video y ya se quiere ir no yo sé que usted en este momento si quiere echése una rucha y si yo hablo regálame el videíto que tenemos porque recordar es vivir aquí en The One Piece Live Show bueno usted me ha visto es un monólogo no un monólogo no porque así como usted hizo un monólogo de cinco minutos de cinco minutos en su programa claro invítenme ahí y ahí conversamos es que todo lo que está ahí así en la calle y cualquier asomo de corrupción de trampa de mentira la doctora Chacón se equivocó y hay que tener no es denuncia que sabe ella que ustedes saben y que nosotros no sabemos no sé alcalde derrotemos la corrupción párela ahí párela ahí un segundo párela ahí mire esta manteco el señor que está gritando que no tiene plata ni para un micrófono inalámbrico porque vemos que el micrófono va adaptado a una cámara miremos el cable el gorrito que tiene el pedazo de mota que está peor que el mío y esa camisa cuadros que no le costó sino la módica suma de 12 mil pesos quién sabe ahora ya en pie de cuesta continuemos mire, mire, mire el alcalde mire lo que el alcalde no les pide no, el alcalde ustedes se lo enviaron mire el alcalde mire esto es información mía hagamos el cambio pero el cambio no es como usted lo quiere el cambio es incluyendo el cambio es seguir con lo mismo no, con lo mismo no, el alcalde no, el alcalde no, el alcalde yo ya no hay porque me retiro porque no deja hablar de una dictadura usted no se cree el alcalde el alcalde es un sinvergüenza que le hace juego a ellos esto es un sinvergüenza y además Maraí 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 un segundo un segundo relájese que lo voy a solucionar oye está que le da la dieta otra vez para relajar relajemos por favor continuemos que pena le iba a dar un infarto acá no diga mentira no diga mentira su discurso excremental su discurso excremental no me promete sacar tampoco usted es un usted es un pare, 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 pare pare no, antecitos antecitos bueno ahí quedó como cara como de un niño con problemas ¿no? ¿quién es esa mano que intenta sacarte que es casada además y y no se arregló bien las uñas porque mira ¿quién es? ¿quién es la que intenta sacarte acá atrás de este lado? esa es Laurita ah Laurita listo Laurita ¿quién putas es Laurita? porque acá es Laura Cuña pero esa es ¿qué Laura? es Laurita la asistente mía que me ayuda en todo y excelente funcionario sí, ahí veo cómo ayuda ¿no? continuemos para, para, para ahí mírenle la vena la vena que se le brota yo siento que la jena va a caer y todo mírenme las tetillas apuntando de manera agresiva las tetillas están ¿qué hayas que hacer hermano? hay que darle la jeta le damos ahora no es una teta fea una tetica champañera rica que se deja llevar en boca un besoncito sabroso de 74 años ¿sí? oye allá vaya 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 ya sin percuencia igual igual usted está diciendo de la entidad ¿no? ¿este señor socio de Tierra y Anaya en el torno lo ves? ¿socio? ¿y quién es Tierra y Anaya? que Keren no fue no fue es un hijo que es que es un miembro de la miente de puta no es así pare 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 para la es esta mierda hermano ¿cómo a su edad llega a ese estado? puta se metió un viagra antes de o siento que se va a reventar sigamos ¿hijo que dijo? ¿hijo que dijo? ¡hey! ¿hijo que dijo? no es así cuatro años ¿hijo que dijo? ¿hijo que dijo? ¿hijo que dijo? ¿hijo que dijo? porque son tan falsos y por otras no es así para cabrilo ah ya calma Laurita haga algo por Dios lo invito a ponerse de pie en este momento si si logras perfecto revivamos la escena y me voy a dejar ¿listo? vamos a ver vamos a actuar en este momento ¿listo? y lo quiero ver bravo no me pongo bravo ya no dígame ¿por qué no se pone bravo? porque está robando y lo tengo en un papel dígame dígame espéreme ahí vamos a hacer la escena completa quieto ahí ahora sí venga a ver ¿qué es la huevona suya? venga a ver párense párense a ver si es tan varón aquí quiero cerrar con broche de oro esta entrevista que la he pasado gracias la he pasado maravillosa ¿cómo la pasó? muy bien ¿disfrutó? mucho bueno pero más del público déjela ponía al público mire usted le cobra al público yo no gano un culo se lleva toda la plata es verdad pero usted me ayuda a la imagen vamos a bajar a una persona que está muy ofendida contigo no es él él no está él no vino no quiso no quiso venir pero me dejó su sombrero tenemos otra persona más ofendida por favor a esa edad no ven para arriba venga por acá mi señor mi querido alcalde un regalo que te teníamos baje el otro poquito y vamos a golpearlo como quiera esa vaina fuerte el aplauso mi querido Rodolfo alcalde de Bucaramanga fuerte el aplauso Rodolfo Hernández Rodolfo Hernández con ustedes Bucaramanga Rodolfo Hernández Rodolfo Hernández Rodolfo Hernández yo quiero yo quiero antes de que me interrumpa yo le pido un favorcito yo le pido yo le pido otro yo le pido otro bueno imagínese yo hice la mitad del programa y no me gané un culo por huevón de empezar a hablar también lo es Gracias.